Ale va señora, esto se llama, que el mundo ruede con plasión de por ahí, pa' que sigan bailando a gusto. Ale, mamita, ¡Cantar! Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quiere Más sin embargo, más sin embargo, yo te amo Con que te dejes que yo te quiera aunque tú quieras Que me interesa si tú me quieres, sí o no Yo lo que siento es un poquitito de sufrimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con que me mierdes que estoy llorando Si no me quieres, yo con quererte soy muy feliz Y mis amigas me aconsejan que ya te dejes Que no seas tonto, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quieran, que el mundo ruede Que el día que tú me digas que yo te deje Te dejo y aunque me cueste toda la vida Me importa que llores un rato todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será ese día Que hay cariño O no hay cariño Aguas, 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 aguas con los yernos Aguas, aguas con los yernos Aguas, 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 aguas Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Caminaba un día por la playa Cuando le roto me enamore Caminaba un día por la playa Cuando le roto me enamore Su mirada, su pelo y su boca Su mirada, su pelo y su boca Que no pasen la comida que bailaba Como una diosa, yo la adoré Que no pasen la comida que bailaba Como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Su mirada, su pelo y su boca ¡Sigue! ¡Eso es chico! ¡Eso es chico! Ay, mi mía yo te pido besos Tú no me lo das, yo te llevo al sitio Tú no me lo das, yo te llevo al近 Tú no me lo das, yo te llevo al puerto Tú no me lo das Y dámelo, dámelo aquí ¡Eso es chico! ¡Eso es chico! ¡Ey! Ay, mi herida, yo te pido un beso Y no me lo das, yo te llevo al cine Y no me lo das, yo te llevo al cuento Y no me lo das, yo te llevo al bueno Y no me lo das ¡Vamos, vecinos! ¡Fueraldo! ¡Arriba los arbolitos! ¡Fueraldo! ¡Fueraldo! Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio, rojo por la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que dejo no es ninguna mentira Del matrimonio nacieron nueve hijos ¡Fueraldo! Ocho y dos salieron robocitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que lo mejor resultó ser un negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le extrañó Y decidió Oye, como yo, es hijo mío, el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye, sorullo, el negrito es el único tuyo Oye, sorullo, el negrito es el único tuyo Oye, sorullo, el negrito es el único tuyo